XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. En la sala, en la cocina o también a través de las computadoras, muchísimas gracias por permitirnos llegar hacia ustedes en este programa que es Poder Joven Televisión. Y antes de empezar, para no ser mal educado, quiero presentar a este gran equipo que me va a estar acompañando durante la generación 2016 de Poder Joven Televisión. Primero, obviamente, voy a presentar a las bellezas del programa, a las chicas guapas. No se vale, desde ahí empezamos mal, Diego. Preferencias. Está bien, está bien. Ok, dime la chance. Adelante, pues ya que. Gracias. Primero voy a presentar, desde la perla tapatilla, hijo de... Jazmín Sánchez. Jazmín. Hola a todos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Estoy contentísima de estar con ustedes. Y pues estar aquí también en este programa con todos estos compañeros tan buena onda. Ya, eso se escuchó como sarcasmo, pero bueno. Oh, sí, de verdad. Ya nos irán conociendo poco a poco, cada sábado nos van a conocer, así que les pedimos que ustedes tomen sus decisiones. También tenemos Jessica Ibarra. Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, Diego. Hola, compañeros. Compañera. Muy contenta de estar este día hoy con ustedes. Bueno, como ya lo decía nuestra compañera, esperamos que sea de su agrado, de su gusto y los vamos a estar esperando cada sábado. Y bueno, pues yo quisiera ser el único hombre, el galán del programa con estas dos bellezas, pero me dijeron, no, tienen que ser cinco. Y pues desafortunadamente me pusieron a estos dos tibos, entonces los voy a presentar. Primero voy a presentar, y más adelante no voy a platicar por qué lo voy a presentar así, al voluntario. Él es Paul Gámez. Paul, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto enorme de poder estarlos acompañando hasta lo cómodo de sus hogares. Y bueno, yo soy Paul Gámez, espero que este programa sea de su total agrado. Y yo me siento muy a gusto porque estoy aquí con estos cuatro compañeros que la verdad, en este tiempo que llevamos juntos, hemos compartido momentos muy padres. Y por lo que hemos visto, creemos que vamos a estar todos losados con ustedes, acompañándolos, y que todos estos programas van a ser de su total agrado. Así que síganos, no se despegue de la televisión, y aquí seguimos. ¿Eres Paul Gámez Zúñiga o Paul Zúñiga Gámez? Paul Gámez Zúñiga. Pero tú, en tu Facebook, estás como Paul Zúñiga. Como Paul Zúñiga, así es. No nos engañes. Pero en el Twitter está como Gámez. Sí, es que la gente vio en su pantalla Paul Zúñiga y luego te presento como Paul Gámez. Oye, a ver, decide. Bueno. ¿Cuál es tu nombre artístico? Ok, bueno, a mí me pueden encontrar en las redes sociales, como ya mencionabas, Paul Zúñiga, en Facebook, y en Twitter es como arroba paulgames10. O sea, tengo invertidas ahí las redes sociales, pero como Paul Gámez. O sea, él le da crédito, me gusta, porque él le da crédito tanto al papá a la mamá. En mi caso, mi mamá se enoja mucho, porque como yo siempre me pongo Diego Herrera, me dice, ¿y el Martínez dónde lo dejas? Entonces, qué bueno que Paul piensa en todos. El Gámez y a Zúñiga. ¿Qué tal? Claro. Muy bien. Muy bien. Deben que seguir mi ejemplo, compañera. Fíjate, fíjate lo que provocas por tu nombre. También tenemos a, él es mi colega, y él es, híjole, su palabra a lo que se dedica no me sale decirlo, pero ahorita él se va a presentar, porque, ¿cómo te presentaste en el casting? ¿Qué eras? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué le hacías por ahí? Orlando, Medellín. ¿A qué le hacías? Buenas tardes. Estaba esperando que me dijera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Primero, gracias por la oportunidad a todos que nos permiten de entrar hasta sus hogares, ¿verdad? Ahora por medio de la televisión, ya que lo hacíamos por medio de la radio. Bueno, pues yo soy trabajador de la empresa de Radio Zócalo en Superestelar 107.9. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Orlando Medellín de Superestelar y Grupero, amigo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No te me pongas muy, muy acaído, hermano. En la estación hermana Dinámica 94.5. Y bueno, pues soy físico-culturista. Ándale, ¿ves? Soy físico-culturista, así es. Bueno, pues ahorita no ando en carnes de físico-culturista. Está más de cultivo, es más de de físico. Lo que pasa es que hay temporadas de reposo, que bueno, luego ustedes lo van a saber y lo van a ir viendo conforme vaya pasando el programa, con diferentes cápsulas, con diferentes entrevistas, que vamos a estar haciendo invitados especiales, música y mucha diversión, todo a través de Poder Joven Televisión. Ándale, muy bien. Por eso le dije colega, porque él también es locutor, trabaja, como ya mencionó, en la Superestelar, lástima que aquí no va a estar ni la Tracalosa, ni Corrión Álvarez, ni la banda MS. Ah, es verdad. No, no tenemos nada en contra de la música. No, no está padre. Puede ser chido, todos los géneros. Pero bueno, vamos a invitar a la gente, Jazmín, para que se comunique con nosotros, para que empiece a enviar sus WhatsApps y nos mande ahí como que, se puede decir que el WhatsApp de la suerte o el WhatsApp de así como que que les vaya bien y todo eso. Bueno, pues si quieren mandar sus saludos, comentarios y todo lo que quieran describirnos, para comentarlo al aire, como estaba diciendo Diego, pues es a través del número 878-122-2222. Entonces, ahí vamos a estar recibiendo sus mensajes y ya tendremos una sección donde vamos a platicar todo lo que ustedes nos estén escribiendo y también que compartan sobre los temas que vamos a estar hablando a lo largo de todos estos programas que estaremos con ustedes durante el año. Así es, ya que si quieres marcar a cabina y también estar en contacto con nosotros, se puede hacer y puedes hablar tú personalmente al teléfono Jessica Ibarra. Claro que sí, 78-228-15, aquí vamos a estar esperando su llamada para cualquier comentario o cualquier tema que usted quiera escuchar, bueno, pues nosotros lo vamos a preparar y lo vamos a preparar para ustedes. Y también como jóvenes, obviamente tenemos que estar en las redes sociales y obviamente estamos por todos lados, tenemos nuestra cuenta de Facebook que está activa y cada día publicamos algo diferente. Paol Gámez, lápica. Así es, nos puedes encontrar en Facebook como Poder Joven Radio y Televisión, bueno, ahí estamos incluidos también y en cada momento que pasamos hemos estado publicando, ¿verdad?, para que la gente esté ahí al pendiente y pueda estar viendo y estar al paso, ¿no?, de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ahí nos pueden encontrar también en Facebook y, bueno, de una vez menciono lo que es el Twitter, que es arroba Poder Joven Televisión PN. Así es, arroba aquí o arroba Poder Joven PN, así de sencillo nos encuentran. Y Orlando Medellín, también hay personas que nos pueden ver en cualquier parte del mundo porque estamos también en Internet. Claro que sí, a través de nuestra página web, usted nos puede visitar como superchannel22.com. Así es de que, pues ahora sí que donde usted esté, ahí puede estar usted viendo Poder Joven Televisión con mucha, mucha diversión. Y bueno, pues, resulta que el día de hoy nos acaban de dar una buena noticia, una sorpresa, compañeros, porque vamos a tener a un padrino, a un excelente padrino que va a estar con nosotros más tarde y la verdad, él nos va a dar como que la patadita de la buena suerte. Jessica, tú lo conoces, platícanos un poquito sobre él. Claro que sí, mira, les voy a dar una pista. Todavía no se los voy a manejar así tal cual. Ah, qué mala. Pero decían que él soñaba muy feo de noche. Ah, no sé qué. No, no sé qué. No, no sé qué. Él se llama, ¿verdad? Se hace llamar La Pesadilla. Es un chavo muy, muy, muy joven que hace... Perdón, no. Es un hombre artístico. Tuvimos la oportunidad en el municipio de Piedras Negras de presenciar una pelea que era un campeonato mundial. Entonces, este chico, pues, afortunadamente, ¿verdad? Puso en nombre en alto nuestra ciudad y triunfó. Ganó el campeonato mundial y es muy agradable tenerlo aquí para que él mismo nos cuente su experiencia, ¿verdad? Y las cosas que ha pasado, la preparación y, bueno, el futuro, ¿verdad? Que él quisiera tener dentro de ese ámbito. Así es. Entonces, talento en Piedras Negras hay muchísimo. Si tú eres un joven que nos está viendo en estos momentos y también tienes algún talento, tienes alguna academia de baile, deportes o alguna otra actividad que realices, este espacio es para ti. No solamente este espacio es de los cinco que estamos en conducción. Tú puedes venir también con nosotros, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, como les comentaba hace rato, vamos a tener diferentes secciones durante el programa y, pues, vamos a dejar un espacio para cada, por así decirlo, disciplina o interés o gusto que tengan ustedes. Si, por ejemplo, tienen cosas que les apasiona sobre cultura, el arte, que en este caso, como mencionaba Diego de la danza, pues, tendrán un espacio para ello. Al igual que con lo que son deportes o actividades al aire libre, etcétera. Todo lo que se les pueda venir a la mente que a ustedes les gustaría ver, pues, también para eso van a estar las redes sociales que ustedes nos comenten, digan qué les interesaría ver y prepararemos espacios, cápsulas, reportajes, entrevistas, específicamente con los temas que ustedes quieren ver. Así es. Y la verdad es que estaría muy padre que también, como dice nuestro compañero, nos acompañaran aquí al programa para que den a conocer ese tema que ustedes, del cual ustedes quieren hablar, ¿verdad? Sería muy interesante. Sí, compañero. Y, de hecho, hablando de esto, ya tenemos a varios invitados que muy pronto van a estar aquí con nosotros. ¿La Tercalosa de Monterrey? No, no, no. 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 Queremos talento locales. El programa es para los jóvenes de Piedras Negras. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos lo mejor aquí. Como la pesadilla. Como la pesadilla. Por ejemplo. Entonces, hay que ir sacando a flote, ahora sí como se dice, ¿verdad? Para que toda la gente vea y sepa, ¿verdad? Sepa y conozca de ellos más. Así es. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Y también vamos a tener algunas secciones dentro del programa porque ya escucharon. Más adelante los van a conocer un poquito más porque quiero platicarles a qué se dedica cada uno de ellos. Y algunos de ellos tienen algunas especialidades. Y el que más nos preocupa en este programa es... Orlando Medellín. Sí. Y creo que ya lo escuchamos porque, ¿no? Porque nos va a poner a ejercitar. A ejercitar. Tenemos un poco de lo que más nos preocupa, ¿no? Ni modo. Es que dicen que la tele nos hace ver más gorditos. Y ahí viene el verano. Tenemos que estar en forma todos. O sea, no crean que estamos así, ¿no? Esta panza y así, el cachete no. Es su tele. Acabamos que haya televisión. Es su tele en HD de treinta y dos pulgadas. Está fallando. Está fallando. Y entre más grande la tele, pues más. Claro, vamos a tener muchas secciones como, bueno, pues ya lo acaban de decir. Me va a tocar una que es la de los deportes. Así es de que usted también agárrese porque vamos a agarrar las pestas, vamos a hacer rutinas, vamos a hacer calentamientos y vamos a hablar de diferentes disciplinas como ya hemos estado hablando, para que usted también se ponga las pilas, para que usted también se ponga las pilas, para que usted también se active y ustedes también. Ustedes también no se me escapan, así es de que vamos a ir activándonos y no nada más en el deporte, sino también en la música y en muchas otras cosas más. Así es de que este programa, por supuesto, no nada más es para jóvenes, ¿eh? O sea, se llama poder joven, pero aclarando que también nos pueden ver adultos, también nos pueden ver los niños, todo mundo. Así es de que usted tiene una cita con nosotros de una a dos de la tarde todos los sábados, no se lo puede perder. Sí, así es. Y pues con la pena del mundo, pero vamos a tener que dejar ese panecito a un lado, esa refresco a un lado. No, ¿cómo? Todos los queden. ¿Qué pasó? Sí, claro, ¿qué vamos a entrenar? ¿Para seguir comiendo? Sí. Aparte, los nutriólogos dicen que lo malo, o sea, que no debes dejar de comer. Por eso, pero ahí... Hay que comer. Exactamente. Hay una buena alimentación. Como recuerdas aquella vez que nuestra compañera nos trajo una jícama así bien rica. Oye, sí. No lo supera él, Natalia. No, no, no. Es que preparo unas jícamas con chile buenísimas. Claro que sí. No, es que en las reuniones previas al programa en vivo, nosotros pues estábamos conviviendo y nuestra compañera Jazmín, cuando fuimos a su casa, nos regaló unas jícamas con tajín. Deliciosas. Riquísimas. Entonces no les cuento de las galletitas que también hicimos. Y también ella nos las trajo, ¿eh? Sí. Entonces, más adelante, como les digo, vamos a conocer por qué son ellos los de Poder Joven Televisión. ¿De dónde salieron? ¿Quién los escogió? Eso es interesante que lo sepan. Así es. Porque muchos jóvenes que están del otro lado de televisión, en la generación 2017, que aún falta, también pueden estar aquí. Esos son los espacios que nos brinda la Secretaría de la Juventud, el gobierno del Estado de Coahuila y el municipio de Piedras Negras. Entonces, más adelante les voy a platicar sus experiencias del casting. ¿Qué pasó en el casting? ¡Oh, el casting, Dios mío! ¿Cómo llegaron al casting todos? Y ahorita ya todos unos expertos y relajados en la televisión. Vamos a aprovechar para mandar un saludo al licenciado Carlos García Vega. Oye, sí. Y a nuestro alcalde, licenciado Fernando Furon. Sí, gracias, porque por ellos estamos nosotros aquí, ¿verdad? Si tú tienes un reporte que dar Enuncia Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también Whatsapp Al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, llamo ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El Noticiero de Radio Zócalo 878-123-4567 Fuerte asegurando hogares Nosotros no cobramos el impuesto predial Aseguramos tu hogar Para proteger sin costo El patrimonio de tu familia contra incendios Tornados o inundaciones El municipio de Piedras Negras te ofrece el seguro GNP Al pagar tu predial Recuerda Febrero es el último mes En el que puedes obtener de forma gratuita este seguro Y obtener además un 10% de descuento En el pago de tu contribución municipal Lo puedes hacer desde la página www.piedrasnegras.gov.mx O acudir a las cajas de presidencia municipal De 8 de la mañana a 6 de la tarde Sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente De lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde Con tu contribución apoyas el desarrollo fuerte de Piedras Negras La frontera fuerte de México Somos una empresa comprometida con el medio ambiente Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial Contamos con el mejor equipo y personal Siempre a tiempo Por un futuro más limpio, trabajamos por ti Frontera limpia Piedras Negras Holiday Inn Express Piedras Negras Es el destino ideal para su viaje de negocios o de placer Contamos con 98 habitaciones cómodas y funcionales Una sala de reuniones con capacidad de 35 personas Estacionamiento privado en cortesía Alberca techada y climatizada Gimnasio Centro de negocios 24 horas Y mucho más Holiday Inn Express se encuentra ubicado En Avenida Lázaro Cárdenas 2500 Esquina de Santa Cruz Y calle Arroyo en Piedras Negras Reservaciones al 878-783-6040 Díganme platicarles que vamos a contarles un poco más de cada uno de nosotros ¿Qué tipo de secciones nos va a tocar, verdad compañeros? En el caso mío, bueno, va a ser llamado un día como ya sea, no sé, puede ser un trailero, un carpintero, un policía Vamos a conocer más de todos los oficios que tenemos aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras Y bueno, así como yo les estoy contando, mis compañeros, mi compañero Orlando nos va a contar qué le va a tocar a él Bueno, como ya antes lo habíamos mencionado, a mí me va a tocar la sección de los deportes, salud y nutrición Así es de que aquí va a encontrar todo lo mejor en el deporte El deporte que a usted se le acomode, la disciplina que a usted, porque hasta eso, vemos gente que decimos Dale, ir a cargar peso, yo no, está bueno, pues hay otra gente que le gusta ir a hacer zumba, ¿no? Hay otra gente que le gusta ir a, pues algunos lo dicen como baile, pero no, no es baile Ese ejercicio Ese ejercicio corporal, ¿eh? Pues hay otras disciplinas, hay taekwondo, hay maitai, hay muchas disciplinas que la verdad Bueno, pues yo creo que si las mencionamos no acabaríamos, porque sale una, entra otra y viene una de moda y se posiciona Entonces vamos a hacer muchas cosas, vamos a estar visitando los espacios deportivos de Piedras Negras Y vamos a estar entrevistando también a los entrenadores, a la gente destacada de Piedras Negras como deportistas No nada más en el físico-culturismo, sino también en atletismo, en natación En todos los deportes que pueda haber, vamos a ir a entrevistar a una persona para que ellos nos platiquen cómo se preparan, ¿no? Aquellos atletas que de verdad salen a competir, los vamos a estar entrevistando para que ustedes tomen dato Y chequen qué es lo que hace un atleta, cómo se prepara un atleta, porque no es nada más de que voy, ¿sabes qué? Quiero ir, no, 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 hay veces en las que se hacen eliminatorias, en las que uno tiene que ir a participar Tiene que ir a mostrar, tiene que hacer su demo, como decimos aquí ¿Su qué? Tiene que ir a hacer su demo Su demo Exactamente Su demo, bueno, no, no, no O sea, tienes que ir a ver si sacas el pase a aquella competencia, ¿no? En este caso, la gente que va al Mr. Coahuila Tienes que ir a una preliminación para que tú puedas ser un finalista y pasar... No tengo nada No, ya marchaste, Diego Oye, no puedes... Se me hace que te voy a poner con el Zumba A ver, te voy a mandar con el Zumba Lo voy a mandar con el Zumba, Diego Cuando vayas al reportaje del Zumba, Diego, te quiero llevar Así es de que te voy a pasar la fecha para que te prepares, te pongas tu bandita, te pongas tus mayones No, 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 no Oye, ¿sabes qué? Se usa mucho ahorita en Monterrey y me lo enseñó mi amigo Chavana Ah, lo de bailoterapia Vamos a ver una bailoterapia, ¿no? O sea, eso del baile me lo dejan a mí Porque claro que sí, la danza es una terapia Es que la maestra del vientre es ella Déjenme les platico un poquito de mí Este, yo llegué a esto sin querer porque me dedico a la danza Y gracias a la danza Ya, fue que dijo, los voy a poner a bailar Poco a poco, o sea, me fue metiendo como a los medios de comunicación y todo este tipo de cosas Y efectivamente la danza para mí es como parte esencial de mi vida Si no bailo, no estoy como que tranquila, no estoy a gusto Es como que te recargas de energía, las filas así están a todo lo que da Y también, aparte, eres una persona más feliz ¿Ves? ¿Ves, Paul? ¿Baila, Diego? Sí, debes de bailar Yo por eso me tengo que bailar para que sea más feliz No, no es cierto, no, estamos felices con todo lo que estamos teniendo de proyecto Entonces, el día de mañana nos van a ver bailar también ¿Por qué no? Vamos a aprender unas clases de baile Sí, van a ver Pero tú te especializas en una, ¿no? Sí, este, yo bailo tribal gitano ¿Tribal? Este que es una danza del vientre Ya me apantalló Oye, y también usan esas botas así largas No, ¿qué te pasa? Ya lo dicen eso No, miren, es tribal porque se baila en tribu O sea, hay un líder y hay un grupo que sigue ese líder Y tú eres el líder y nosotros vamos a la tribu, ¿no? Se va cambiando, el liderazgo se va cambiando Entonces todos en algún momento llegan a ser líder Y no es como en otro tipo de danza, como lo que es el ballet clásico O el jazz o el baile moderno, que hay una coreografía Alguien te pone los pasos, tú te los aprendes Y todos lo hacen en la secuencia Aquí no, esta danza es a través de señales y códigos de sonido Que los interpretamos Por ejemplo, esto significa hacer algo En este caso significa dar vuelta a la derecha Entonces como todos sabemos que esto es dar vuelta a la derecha Todos al mismo tiempo vamos a dar la vuelta Y parece que estamos... Es como aquí en Piedra Nera decir así como que el... ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? No O sea, no me hables, soy fresco No te creas Bueno, entonces así tenemos diferentes dinámicas Y vamos cambiando el liderazgo Entonces lo padrísimo de este baile es que es lo que te nace Y aparte siempre es como el factor sorpresa Porque nunca sabes qué va a pasar Porque no sabes qué va a marcar la siguiente líder, ¿no? ¡Qué padre! ¡Qué padre! Entonces ya tenemos un líder No, y son datos que... Aquí está tu tribu Ya tengo tribu Oye, no hombre, qué interesante, Jasmine Porque son datos que, pues, por ejemplo Los jóvenes y las chicas que nos están viendo Las chicas sobre todo Los chicos también Los chicos también, claro Pero las chicas que nos están viendo Pues no sabían O sea, yo no sabía Que hacerle así Es dar vuelta a la derecha Sí, en esta danza tribal ¿Qué hacerle así? ¿Es dar la vuelta a la izquierda? No Le haces para adentro ¡Ah! Pero en ese también ¿Es puras mujeres o también podemos incluirlo? El tribal americano es... Lo bailan hombres y mujeres El tribal gitano nada más lo bailan las mujeres Porque se baila... Por ejemplo, en el tribal americano Lo que hacen es que... Es más con las manos y el vientre, ¿no? Pero en el gitano se utiliza en la falda Y vas faldeando Entonces haz de cuenta que con la falda Es con la que hacen las señales Ok Aquí los únicos que se usan faldas Son los de folclor, ¿no? ¡Qué padre! Pues es parecido Las faldas se parecen Pero todavía tienen más vuelos Estas faldas tienen 17, 17 a lo que puedas No, 25 yardas de vuelo Entonces se ven impresionantes ¡Oye! Es una escenografía de poder joven Sí, sí Y habrá una oportunidad que les mostraré esta danza Y así como mi danza También habrá un espacio para ustedes Que esa será mi sección de talentos Donde si tú tienes algo que mostrar Ya sea baile Que me encantaría conocer también lo que bailan aquí en Piedras Negras Ya que soy nueva en la ciudad Si te gusta reggaetón, dale Sí, también De que todo Y bailamos el de las corcholatas Sí, claro Todo, todo O también está, por ejemplo Que si tienes algún grupo musical O tocas un instrumento O escribes algo Que se yo Este, pues este va a ser tu espacio Para que muestres lo que sabes hacer, ¿no? Es el espacio para el talento local Y nos comparta lo que hace Y también las demás personas que nos ven en sus hogares Lo puedan disfrutar Es una cazadora de talentos ¿Te ha tocado estar el 16 de septiembre aquí en Piedras? No, todavía no No, sí, la verdad No, sí llegué en septiembre Sí, pero te tocó ver el ballet que se presenta el 16 La verdad es que es Vámonos todos Oye, es muy bonito De veras, es muy bonito Yo me quedo impresionada de la disciplina, ¿verdad? Que tiene que tener el ballet Porque le sale Bueno Oye Y déjenme, déjenme les adelanto El ballet folclórico de aquí tiene mucho presidio Nada más me salen a los viejitos Ah, está padrísimo Ni esa, ni esa la bailas Te lo juro que un La baila en el kinder La baila en el kinder Pero el kinder no es lo mismo Un día, un día te voy a llevar a que bailes Aunque sea la de los viejitos A ver qué tal Pero ya les adelanto Que viene marzo Y en marzo viene el equinoccio Y aquí también se hace una fiesta en grande Para el equinoccio de primavera Sí, claro Y estos chavos del ballet folclórico Pango ya se están preparando Y ya voy a hablar con la profesora Norma Garza Porque quiero llevarlos a ustedes A una clase Solamente a una clase Una nada más De lo que hacen para montar todo esto Del equinoccio de primavera Qué padre ¿Hace tan el reto o no? ¿Yo? Yo sí Ah, muy bien Yo hago lo que me pongan Hay que usar un traje especial o algo Bueno, en los ensayos es como que Pans y todo cómodo Yo quiero ser su manager nada más En el día de la clase Pero fíjate No te vayas tan lejos Porque a finales de este mes Tenemos un festival importante aquí de danza Ah, en el Teatro de la Ciudad El encuentro regional de danzas Ahí voy a estar Ahí pueden ver lo que vamos a hacer Ahí pueden ver la que no sé qué Pero bueno Me falta Jessica ¿Qué vas a hacer en tu sección, Jessica? Bueno, mira Déjenme les platico un poquito Mi sección es más que nada Como de datos curiosos Y datos interesantes Es un tipo sabías qué Sí lo habían encontrado Más como si se acuerdan En los libros Por ejemplo De que al lado Venía un sabías qué ¿Se acuerdan de un sabías qué? Sí A ver, platíquenme de uno Algo del agua del cuerpo Porque el cuerpo está compuesto De no sé qué tantos litros de agua Fíjate nada más No sé por qué ¿Cómo que lo acabas de leer? Este, no Pues no, pero así como cosas Que hacen los animales ¿No? Sí, sabías que este tipo de animal Vive, este es su hábitat Y te quedas así como que Oye, yo no sabía Que ese era el hábitat De ese animalito O yo no sabía Que el agua Estábamos Nuestro cuerpo estaba compuesto De agua Este, de De tanta No, o sea De tanta cantidad O X Esos datos Son los que Ajá, ese porcentaje Esos datos son los que Yo les voy a poner Y si te queremos mandar Nosotros que estamos Viéndote en casa Algunos datos Para que tú los comentes También lo pueden hacer Ahorita más adelante Cada uno de ellos Te va a pasar sus redes sociales Para que tú les hagas llegar Lo que te gustaría Que platicaran en sus secciones Pero más adelante Te voy a platicar Ahora sí Dejen de platicar De dónde vienen muchachos No me han dejado decirles Pero vamos a una pausa Rapidísimo Y ahorita les digo ¿Qué? Oye, tenemos patrocinadores No No, no, no Adelante Vamos a una pausa Y regresamos a tu programa Poder Joven Televisión ¡Buenos días! Prepárate para la carrera del agua Revive la emoción de estar En la segunda edición De la carrera OXXO CIMAS 5K Y 10K Las 7 es el domingo 13 de marzo A las 7 de la mañana En la Macroplaza Costo de inscripción 50 pesos Adquiere tu boleto En oficinas de OXXO En la Colonia Tecnológico Y CIMAS Piedras Negras Avenida Industrial Playero oficial opcional 100 pesos ¿Aún estás a tiempo? Participa Invitan OXXO CIMAS Y Municipio de Piedras Negras Si tienes familiares o amigos Que vivan fuera del país Avítales que ya no necesitan Viajar a México Para tramitar su credencial Para votar desde el extranjero Podrán hacerlo en algunos consulados A partir de febrero de 2016 Solo deben presentar El acta de nacimiento original Identificación con fotografía Y comprobante de domicilio En el extranjero Contigo, México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Los saludo con gusto Soy Juan Marcos Jaime Alias El Juancho Y te invito A que no te vayas a perder ATM a toda máquina Es un nuevo programa Por supuesto En Super Channel 22 Vamos a tener Videos musicales Vamos a tener cápsulas Vamos a tener Un montón de cosas Que no te puedes perder Así es de que ya lo sabes Próximamente viene ATM a toda máquina Por supuesto En el Super Channel 22 Ya ves Director Eh, productor Ahí está Soy bien Espérense Carlos me invito a salir ¿Qué me pongo? ¿Pantalón o vestido? Échate un volado Va ¿Y quién empieza? ¿Ustedes o nosotros? Un volado Va En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte Tener hijos no es una de ellas Visita tu unidad de salud Infórmate, cuídate, es gratis La responsabilidad es tuya Es tu vida, es tu futuro Hazlo seguro Sistema Nacional de Salud Ahora en tu radio Llega Back FM XHBM XHBM Back FM Activando tu mente Con lo mejor de la música retro Activa tu mente Estamos con la danza de los viejitos, ¿no? Buenas tardes Estamos una vez más en Poder Joven Televisión Y bueno, ahora les vamos a contar De dónde salió cada uno de nosotros Y yo hasta el último, ya dije Así es de que vamos a empezar con Paul Paul no gusta para agarrar la carne Oye, no, mira Yo te voy a decir sinceramente Yo salí de dos padres Que en realidad son Mis respetos Es verdad Pero bueno Es verdad No, no, pero bueno Este De dónde salimos Nos referimos a En qué nos dedicamos, ¿no? Hazlo ¿Cómo llegaste a Poder Joven Televisión? Bueno, mira Yo llegué a Poder Joven Televisión ¿Por qué te animaste? Porque vi una convocatoria ¿Quién te invitó? ¡Ay! ¡Tranquilo! No, yo vi una convocatoria en internet ¿En qué te viniste? En Poder Joven Este Y bueno, pues me interesó Y yo más que nada Pues bueno, pregunté, ¿verdad? Me informé Mandé correos Hice llamadas Hice de todo ¿De veras? Claro que sí Entonces Fue ahí que me puse en contacto Y ya pues me informaron Junté todo Me presenté el día del casting La verdad que sí hubo mucho nervio Pero digo Había mucha competencia Y muy padre O sea, vinimos y presentamos Y aquí estamos para ustedes Muy bien ¿Listísimo? Pero oye, pero quiero que digas rapidísimo Para darle tiempo a las chicas Y a mí Porque ustedes no más hablan Y a mí también Sí, igual Oye, ¿por qué te dije voluntario al principio? Ah, ok, bueno Yo soy voluntario en una institución Meremerita de aquí de Pirenera De primeros auxilios ¿Y el cheque que recibe? Soy paramédico Y es por eso que aquí mi compañero Diego Me dijo voluntario, ¿verdad? Él es voluntario para todo Para lo que se les ofrezca Así es Él es voluntario Una persona muy altruista Sí, la verdad Y más adelante nos platicarás De qué se trata ¿De qué se trata? A ver, compañera ¿Compañera o Orlando Medellín? Mejor No, Jessica 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 Jessica, es tu turno Cuéntanos, por favor Perfecto Miren, yo soy coordinadora de un museo Aquí en el municipio de Piedras Negras Es un museo de niños y de niñas Está muy, muy, muy divertido Cómo me enteré de esto De la convocatoria de Super Channel Que ofrecía el programa Poder Joven Televisión Bueno, igual que mi compañero Paul Fue por las redes sociales Me interesó mucho Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación Y a lo mejor no tiene que ver una cosa con la otra Pero soy de las personas que piensa Que es bueno aprender un poquito de todo Y aquí estamos Gracias a Dios nos fue muy bien Y ya somos parte de la familia Super Channel Qué bonito De la parte de Generación 2016 de Poder Joven Así es Fíjate Yo rapidísimo les cuento Digo, nadie me preguntó Bueno Diego, siguen tú Adelante Cuéntanos, cuéntanos Es tu turno Diego, a ver, adelante Ahora sí Toma dos Por favor Vale Si bien acoplado la plática Yo les digo dónde salí Claro que sí Oigan, no Yo Pues trabajo como locutor en Dinámica 94.5 Y al igual que mis compañeros También estuvimos al pendiente de la convocatoria Para pertenecer a esto Esto es algo que manda el gobierno al estado A través de la Secretaría de la Juventud Que le mando un saludo a Chuy Alvarado Que la verdad Equipazo que tiene allá Y nos apoya muchísimo Entonces realizamos el casting también Igual que todos ellos Con los jueces que estaban en esa ocasión En el 30 de enero Y luego Pues ya tuvimos Este La bendición de Estar en esto Que es Poder Joven Televisión A mí me gusta mucho la radio Yo trabajo en Dinámica 94.5 En el show del Pato Internacional La tele la verdad No me pasaban así De que yo veía a mis compañeros Aquí en Super Channel Y yo de que Ay no, la tele Ya tienes que cuidarte Y yo no, la tele no Pero pues ya ven Cuando dicen Cuando dicen que Lo que es tuyo Aunque te quites Y aquí está Y bueno Me toca Yo te pregunto A ver, pregúntame A ver, Camín Adelante Adelante Dime, dime Bueno Yo me enteré de la convocatoria Un día antes que se terminara Pues llegué ahí a la secretaría Y pues llevé papeles Y ya me hicieron venir acá Al canal Y estaba muy nerviosa Estaba formada No sabía que estaba esperando realmente Y estaba como que Ay tranquila Casual Recargada en una camioneta Pick up Y dándole que tantito Así como unos dos minutitos Antes de que me tocara entrar Paz Que me azoto en el piso Era parte del casting Nadie se va a olvidar De que Jazmín Se cayó en el casting No, fue horrible Porque estaba toda la fila así De los que estaban esperando entrar Y otros que ya acababan de salir A mí ya no te vi Qué bueno Yo tampoco Pero me la imagino y me da risa ¿Te puedes quedar otra vez para reírnos? No, no Y luego O sea, imagina Aparte estoy muy alta, ¿verdad? O sea, entonces Fue un golpesazo O sea, desde mucha altura ¿Se acuerdan de las que hay De las torres gemelas? Algo así Algo así Solo que sin algo que la tumbada Se cayó sola, ¿verdad? Sí, no, fue horrible Sí ¿Eres zapatilla? Así es Soy de Guadalajara Llegué en agosto Llegué aquí a Piedras Negras Y pues sin querer Ya me acoplé muy bien, ¿verdad? Claro Este, entonces Pues ahí estaba en el casting Entonces me paro Me voy parando así De que me caigo Y yo así como que Acomodándome Acomodándome el pelo Perdón Se me lenguó la traba Este Y pues ya me dicen Que me toca, ¿no? Y ya paso Toda nerviosa Sudando Así de que Disculpen Es que yo me caí Y por eso hice ruido Y pues ya toda nerviosa Así Leyendo lo que me tocaba leer Que era parte del proceso Del casting Y pues salí aireosa Yo creo que me dio suerte El golpe La caída Sí Y ahora sí ya pues Platicamos a Orlando No, no, no Yo quiero decir esto Adelante Orlando ¡Ahhh! O sea Hay algo Hay algo entre ellos dos Que no sé qué está pasando Yo sí sé que hay entre nosotros dos ¿Qué? El nombre Vamos a tocarlos Entonces por eso es que Hay más unión entre Orlando y Orlando ¿Verdad? Exactamente Yo me llamo Diego Orlando Herrera Martínez Y yo Jessica Orlando Y yo Jazmín Orlando Gracias Somos la familia Orlando En Super Channel 22 Bueno, adelante Adelante Orlando Sí, pues sigan viendo Su programa Orlando Joven Y Sigan viendo el programa Poder Joven Televisión No, no es cierto Déjenme les comento Que yo Pues por una parte Andaba así medio triste Y Y decía Sí voy No voy Sí voy No voy Estaba indeciso La verdad Ya toda la semana Tenía con que sí venía Y no venía Porque pues Me animaba Y luego otros me decían André ¿Para qué vas? Los jueces son bien Son bien estrictos Y Y yo dije Bueno, pues vamos a calar Vamos a ver qué pasa Y sí, pues a fin Me animé Una hora antes Dije, bueno, pues vámonos Entonces ya llego Y gracias a Dios Pues me fue bien Este, yo recuerdo Que sí estaba nervioso Se los confieso Pero Dije, pues Yo creo que ya Ya tener un ratito Detrás del micrófono Pues ya te quito Un poco el medo Aunque Esto como quiera Pues es televisión O sea Es algo diferente para mí Que la verdad Le doy gracias a Dios Y gracias a Super Channel Al municipio Y a toda la gente Que es parte De Poder Joven Televisión Por, bueno Pues permitirme la oportunidad De poder estar aquí Transmitiendo Ahora para Para su casa Por medio de la televisión Y bueno, pues No me caí No me caí Oye, a mí me pasó Igual que a ti Fíjate Yo no No, no, no No, no ¿Te quieres? Si quiere nos va Pero los dejamos Ustedes no son Yo estaba indeciso Yo estaba indeciso Y hay gente afuera Que es este Tipo testigo De que yo no iba a venir Igual como él Me pasó Entonces dije Tengo que ir Y vine Y pues aquí estamos Bueno, vamos a darle un aplauso A Pablo Que está aquí Sí, sí, se animó No iba a venir Pero Aquí está Aquí está Muy bien Agarramos todos de las manos Y digamos Hola, soy Jazmín Y no me animaba tampoco Oigan, entonces así llegaron ellos Este programa Esta Programación Bueno, este programa Más que nada Es algo que viene Desde el Instituto Mexicano De la Juventud No solamente En Piedras Negras Existe Poder Joven Televisión Esto está en todos los estados De la República Mexicana En Coahuila Sí somos los únicos Poder Joven Televisión Piedras Negras Y Poder Joven Radio Existe Obviamente aquí en Dinámica 94.5 Que los invitamos a que los escuchen A las 12 del mediodía También está en Monclova En Parras Y en Tantillo Entonces es una red Joven Que se encarga De la comunicación Para todos Los coahuilenses En este caso Los coahuilenses Así que pues los invitamos A que sigan Porque vienen muchas sorpresas Vienen muchas cosas buenas Y muchos eventos Que vamos a estar organizando Nosotros Para ustedes Hay muchas ideas Y la verdad Nos gustaría que ustedes Fueran parte de nosotros Lo mencionaba Orlando Desde el principio A lo mejor hay papás Viéndonos Y niños Bueno, adolescentes Y niños Papás No le huyan a la televisión De repente vamos a tocar Unos temas Pues que Los jóvenes Están ahorita Siendo como que De moda Y a lo mejor dicen No hijo Cámbiale Porque están hablando De sexo Están hablando De alcoholismo Están hablando De drogadicción No papás Hay que llegarnos todos Y si estamos en familia Para eso estamos Para informarnos Hay que ser realistas Porque es lo que estamos viviendo Hoy en día Entonces hay que tocar Esos temas Con mucha delicadeza Pero todo es muy importante Saberlos Sí, mejor que se sepa Que conozcan Hablaste como todo un padre Que pasen otras cosas Que no queremos que sucedan Entonces Para eso estamos aquí Así que Papá Jóvenes No se asusten ¿Qué les parece Si vamos a un video Que elegí La verdad Yo ando Con todo el amor De febrero A lo que va No Se nota Disculpen Y elegí Unos videos De gente romántica Y melosos Entonces voy a invitar A que los vean Este es un grupo Que la verdad Está pegando muchísimo Se llama Matiz Y al regresar De esta canción De Matiz Ya tenemos A nuestro padrino Del programa De Poder Jovem Televisión Así que no le cambien Y quédense en Super Channel 22 Saludos Bye Adiós Interesados Presentar currículum vite En Avenida Jardín 310 Residencia Las Fuentes Super Channel 22 El canal que todos vemos Fuerte asegurando hogares Nosotros no cobramos El impuesto predial Aseguramos tu hogar Para proteger sin costo El patrimonio de tu familia Contra incendios Tornados o inundaciones El municipio de Piedras Negras Te ofrece el seguro GNP Al pagar tu predial Recuerda Febrero es el último mes En el que puedes obtener De forma gratuita Este seguro Y obtener además Un 10% de descuento En el pago de tu contribución municipal Lo puedes hacer Desde la página www.piedrasnegras.gov.mx O acudir a las cajas De presidencia municipal De 8 de la mañana A 6 de la tarde Sábados y domingos De 9 de la mañana A 2 de la tarde Centro Comercial Soriana De Avenida Industrial De lunes a viernes De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y sábados de 9 de la mañana A 2 de la tarde Además del módulo De tesorería en Villa de Fuente De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Con tu contribución Apoyas al desarrollo fuerte De Piedras Negras La frontera fuerte de México La radio es noticia Y Radio Zócalo Noticias Es la mejor opción Y Radio Zócalo Noticias Es la mejor opción Escucha nuestros espacios Informativos Primera edición Desde las 7 de la mañana Hasta las 9 de la mañana Segunda edición De 2 a 3 de la tarde Tercera edición De 6 a 7 de la tarde Todos de lunes a sábado Y también presentamos Nuestras emisiones dominicales Primera edición De 9 a 10 de la mañana Y segunda edición De 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado En Mediatronics Hacemos que tu publicidad A pantalla en segundos Con nuestra gran pantalla de LED Ubicada en esquina de Emilio Carranza Y Roman Cepeda Con un impacto De más de 12 mil Automovilistas diarios Para mayores informes Visita nuestras oficinas Ubicadas en Calle Jacarandas 226 En Colonia Las Fuentes O llama al teléfono 87878 2-14-21 Mediatronics Publicidad Que a pantalla en segundos Hola que tal Amigas y amigos Pues que creen Que creen Tenemos una super sorpresa Este día nos acompaña Como ya lo dijo Nuestro compañero Diego Antes de irnos al corte Nos acompaña Nuestro amigo Jonathan La Pesadilla Bravo Bravo Que campeón mundial Que hace unos días Estuviste aquí ¿Verdad? Estuviste en el municipio De Piedras Negras Hubo una Un espectáculo Ahí en la gran plaza De box Y fuiste Campeón Campeón ¿Verdad? Sí Dénticanos un poquito De eso por favor Jonathan No pues fue El pasado sábado El 13 de febrero Donde peleamos Por el campeonato Y pues aquí está Lo podemos dejar aquí En Piedras Negras Aquí está Bueno Oye Jonathan ¿Y cómo te sentiste Antes de iniciar esa pelea? Pues tenía nervios Y tenía Como que Un compromiso No grande Con Piedras Negras Pero pues gracias a Dios Salió todo bien Y lo cumpliste El compromiso Más que nada Lo prometí Lo cumplí Sí ¿Cuánto tiempo te tomas Para prepararte Para una pelea De este tipo? Porque no fue cualquier pelea Fue un campeonato mundial ¿No? No Fue de Fue una preparación De mes y medio Que hicimos Yo y el entrenador Y pues Mes y medio Dos meses Por ahí Y bueno ¿La edad tuya O desde qué edad Te iniciaste En esto del box? Comencé a los 10 años Tengo 8 años 8 años Y uno ni sabe Ni pelear Y ahorita tu edad es 18 años O sea eres un joven fuerte Lo bueno En la frontera fuerte En la frontera fuerte Me hace distinguir Quien es Jonathan Así que Me la hace Sin su novia Ni la voltena Sí No, no, no Jonathan Un saludo Oye Jonathan ¿Al señor experto En deportes? Sí Pues primero que nada Jonathan Quiero proponerte Una pelea Ay 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 Quiero proponerte Una pelea Jonathan Y es en serio No estoy jugando De dedo Esa es la pelea Con el trompo O sea vamos a hacer Una pelea ¿Aceptas el reto O no aceptas el reto? Ah Mira Vamos a hacer Una pelea De canicas No, no, no O sea Me voy a pelear Nada más que lo que ustedes No saben es que Yo voy a poder dar patadas Y golpes Eso es lo que ustedes No saben No Ni siquiera aprovechar No, mis respetos Para Jonathan Fíjense que yo conozco A su preparador Que es Raúl Si no me equivoco Raúl Que mi respeto es para él Le mandamos un saludo Con mucho gusto Y bueno Pues uno de los grandes preparadores De aquí de Piedras Negras Mis respetos Y por supuesto Aquí están los frutos Aquí están los frutos Ya sembrados Que es el joven En este caso Jonathan La pesadilla Que de verdad Yo no tuve el gusto De ir a verlo Pero estaban transmitiendo Y vi como le pegó Y cayó bien rendido Y cayó bien rendido Y bien rendido ¿Perdad? Sí, cuéntanos cómo estuvo Recorrió Tó Piedras Negras O sea El video que subieron Lo recorrió Tó Piedras Negras Pues nada más Exactamente Te dejo la tarea Que un día Te vayas a hacer un entrenamiento Fíjate que sí Vas a traernos en video Un día de entrenamiento No, mira ¿Sabes qué? No me voy a aventar un entrenamiento Pero sí me voy a aventar un sparring ¿Cómo ves? ¿Lo lo aventamos o no lo aventamos? O sea, dijiste que pelea Firmado el plato O sea, ya Porque ahora sí Yo me voy a presentar como A ver, póngame un sobrenombre a mí también La pesadilla contra La pesadilla vanidosa Sí, sí, sí La pesadilla contra la quesadilla Ya dijimos Y ya está entrando aquí Vamos a pelear este campeonato Ah, no Campeonato Municipio Ahí sí, ya nadie me lo quita Dice Inter sospechable Para este muchachón Que nos platicaba Que tiene 18 años O sea, un talento negropetense Que mis respetos para él Desde niño Ya empezaba desde los 10 años Y bueno, pues qué bárbaro, ¿no? Yo ni pa' cuándo Muchas gracias Agradecemos obviamente a Jonathan Por estar con nosotros Muchas gracias Es un orgullo, la verdad Tener a ti como campeón mundial Y que representes a nuestro municipio De Piedras Negras Gracias por estar de padrino Con nosotros en nuestro primer programa Al aire con la gente Entonces gracias Si quieres mandar algún saludo Muchas felicidades Y pues que sigan viendo este programa Y saludos a toda la gente Que fue y me apoyó ese día, ¿no? Claro, gracias Muchísimas gracias También quiero aprovechar Antes de irnos Mandar un saludo Para Sandra Sergio Sonia Y Alondra Que están viéndonos en estos momentos Y han estado al pendiente De nuestras páginas y redes sociales Muchas gracias También un saludo rapidísimo Para Ana Karen Cruz Para mi comadre Bárbara Y mi hija Ada Maricose Para Alejandro Rodríguez Para Jessica Para Tamara Y para todos los que se comunicaron Y también Y para Nayeli Y un saludo muy especial A mi papá Que cumple años El 24 de febrero Un abrazo Un abrazo Felicidades Yo le mando saludos Por favor A mi mamá Que me está viendo Desde Guadalajara También los que me mandaron mensajes Eduardo A Fabi A mi hijo Nicolás También Lo quiero muchísimo Y este También Saludos a mi familia Saludos a todos mis compañeras Y compañeros de trabajo Saludos Saludos a mi papá Que cumple el 24 de diciembre También A mi papá Y saludos a mi papá Y gracias a todos Los que me apoyaron Ya nos vamos Muchísimas gracias Nuevamente Gracias al secretario De la juventud En el estado Al licenciado Carlos García Vega Gracias al licenciado Fernando Purón Johnston Alcalde del municipio Gracias por esta oportunidad Y obviamente gracias A Superchannel 22 Y a la producción De Superchannel Muchas gracias Al instituto mexicano De la juventud Y sobre todo A las personas Que hacen posible Este programa Y que yo estoy muy seguro Que siempre van a estar Viéndonos Todos los sábados Los esperamos el próximo sábado A la una de la tarde Y me despido O no Me despide Y la otra Y se va solo No, no, no Estoy acostumbrado A estar en radio solo Nos despedimos Todo el equipo De Poder Jove En televisión Pero primero que nada Que descanses Y no se le aparece La pesadilla La pesadilla Nos despedimos Con este video Es el cargo De caballo OV7 Ahora en su regreso Para nuestra generación De veintiocho años De los veintiñeros De los noventeros Nos despedimos Con este video Y regresamos La próxima semana Una de la tarde Por Supervisión A 22 en tu programa Gracias Por el Roven Televisión Nos vemos Vibra Ahora sí Vibra Por el Roven Televisión Gracias.